¡Suscríbete al canal! El modo competitivo acaba de salir chicos Y ya hoy les traigo un retazo chicos Yo voy a tener 7 días para subir a campeón O si no chicos, me voy a rapar la cabeza Actualmente yo estoy en bronce 1 Y voy a tener solamente 7 días iniciando El día que suba ese video inicia el reto No, me voy a morir Si no lo hago, pues ya saben Me tendré que rapar en vivo y en directo chicos A ver, tengo que activar mi modo 3HAL Porque si pierdo locos Y bueno, son 7 días, son muchos días Así que tengo 7 días para subir a campeón O si no chicos, ya saben El faultingcito El faulting, no, no La quiebra loco El faulting perao va a ser canon loco El faulting sin cabello será canon Quítate Lo siento, lo siento brother Pero mi cabello está en juego Mi cabello está en juego Lo siento a todos Lo que estoy golpeando Pero mi cabeza está en juego Y tengo que subir Lo más rápido posible Tengo que subir Así que lo siento Mi amorcito Te digo ¡Ay! Capibara Yo odio la skin de Capibara Es bastante fea Bastante fea la skin de Capibara No, debí esperar Pero bueno No sé a cuántos Ya he eliminado Pero Buena, buena Buena, buena Buena Primera victoria chicos En este video mínimo Tengo que llegar a plata En este video mínimo Tengo que llegar a plata O si no El reto en la quiebra A ver si cada día subo Va a estar complicado Para cada día Subir de nivel Bueno Vamos a ver si cada día Cada día que subo un video Subimos de nivel Y a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buena, 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 buena No confío que Esta mañana Confíe en uno Que me mandó para el lobby Confíe en uno Que me mandó para el lobby No confío en ellos No confío en ellos Ah, tienes el rayo Perfecto Me hubieras dicho Que tenías el rayo Y me quedo un poquito Más cerca Ay, ay, ay Qué puñetazo Mamá Lo loco A ver Solamente quedamos dos Será otra victoria Buena, buena, buena Buena Buen puñetazo Buen puñetazo A ver Yo no me voy a quedar calvo Lo siento chicos Pero en el meme de Falting Calvo No será posible chicos Ok Estamos en otra partidita Las el dash Toca loco Las el dash A ver Lo bueno que he visto chicos Te ponen Por ejemplo Al inicio Cuando yo era Madera Me ponía con Pire de Bueno En el video que subí El día 11 El día 11 Me tocaba con Pulos Pulos bot Loco Me tocaba con Pulos bot La verdad que sí Bueno Pulos maderas Ay A ver Ahí la gente Tienen sus emotizas Loco A ver Voy a empezar a tirar El daldo No me voy a pegar Tanto para pegar El puño Voy a empezar a tirar El daldo A ver Quítate Lo siento Lo siento mucho Pero no quiero No quiero gente cerca Wey Mira este El boxeador El boxeador Loco Ay El boxeador Tiene el abrazo El boxeador Tiene el abrazo Otro eliminado Ay Buena 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 Buenísimo Buenísimo Fultín Creo que sí Vábulos Otro más A ver Mientras más elimino Supongo que es mejor Mejor Rango Clasifico Mejor Rango Clasifico Ajajai Vábulos Ay No 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 Vábulos 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 A la bestia A ver A ver Vábulos No Qué asco De daldo Loco No Ya era imposible Cuánto Me van a subir Loco Ah No Pero hay algunos Que son madera Me pusieron con madera También chicos Hay algunos Hay algunos que son madera Hay uno que tiene el daldo Así que mucho cuidado Con ese Mucho cuidado Con los plátanos El animal El animal El animal que tiene el abrazo Loco Yo lo odio De qué te sirve el abrazo Aquí en la celdash Te vas a matar a ti mismo A ver Este Este el invisible Me quiere Me quiere hacer focus Me quiere hacer focus El del invisible Loco Yo lo entiendo Porque Yo también lo quiero hacer focus Porque Veo que es el El que podría ganarme la partida Así que A ver Es el que podría ganarme la partida Bueno Tampoco hay que confiarse Ay Buena 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 Qué buena Qué buena Loco Qué buena Buenísimo Loco Vamos allá Con esos 100 puntos Vamos allá Ala Qué buena Loco Qué buena Aquí está Chicos Aquí está Oficialmente Ya somos rango plata Chicos Así que ya tú sabes Si te ha gustado ese video Chicos Y el reto también Chicos Así que ya tú sabes Deja tu hermoso y sensual Al videazo Chicos Y nos vemos en el próximo video A ver si subimos Ahora o no Si me afeito O no Nos vemos en 7 días Chicos Cuídense Besitos